¿Qué lo traicioné? Ahora sí que, como se dice, ahora dicen que yo lo traicioné. Primero que él sabe, él sabe porque lo dice, yo no puedo estar compartiendo el ring con L.A. Park. L.A. Park es alguien que siempre nos ha costado derrumbarlo porque es el ícono de México, como él, Alberto el Patrón, como Rey Misterio, con las cabezas fuertes, son los que nos utilizaron sin gobernables. Si traicioné a mi familia, ¿qué esperas tu patrón? Como lo dijiste, que son la mejor pareja de L.A. Park y tú, aquí estamos, la mejor pareja, o la mejor facción a nivel mundial. La pastilla subida al 8 en el 1 en el 5 en el 5 en el 5 en el 5 en el 5. Así es que pase lo que pase patrón, no pasa nada aquí en el 5 en el 5.